Estamos en RUN 007 en Madrid, de estos hay varios en Madrid, ayer estaba Uber, pero para mostrarles que Uber está ahí trabajando, hablando con Mauricio, está editando videos en el chisme, está con el tinto de verano. Vamos a mostrarle el espacio. Aquí tenemos como un patio interior, y hay mesitas que está allá en el espacio verde, a la izquierda hay un barcito, y la gente aquí sale como, es un co-working, ya el vino tinto de verano y se afecta. Salimos aquí, aquí están los ascensores a la izquierda, este es muy chiquito, el otro es más grande. La recepción. La puerta es aquí, es la puerta principal. Esa es la puerta principal. Por ahí se entra a dejarla, esto es como un barcito. Están las copas, los grifos. En la mañana aquí venden desayuno tipo buffet a cinco euros. Miren ahí por la calle, esto es en la calle Ventura, Ventura no me acuerdo, sé que el número es cinco, me los dejo por aquí anotados si recuerdo en el primer comentario. El espacio es muy bonito, muy alternativo, cala, y es bastante grande. Y estamos súper bien ubicados detrás del Congreso de los Diputados. Gracias, señor. Tiene que empezar a generar ingresos para poder ir. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.